Presi, mira. Nando Agüeros, lo que espero que algún día sea el himno de Cantabria. Viento del norte. Presi. Cuidado. La clara del alba al amanecer me llena de vida toda la hermosura de esta tierra verde que aprendo a querer. Quiero saltar de la rama de un roble. Gritar tu nombre y echar a volar. Tengo la fuerza del viento del norte y esa bravora que viene del mar. Viva Cantabria infinita. Viva. Gracias, Nando.